Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi pared que no aguanto más Ya no aguanto ver al otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo y sin poder hablar Estala y sepa él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Todo es por usted Y mami yo me siento tuya Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Mami yo me siento tuya Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Que te trata mal, muy mal Que te trata mal Mal, muy mal Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tus fantasías Nadie lo hace como yo Si te viste bonita en la de escena Y a mí tú me gustaste sin maquillar Tú siempre a mí me dices que te trata mal Que eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami, tengo la inquietud Sufrir con él Eso lo decides tú Serás feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuya Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Mami yo me siento tuya Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Véstalo y sepa bien Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy daño de usted Tal vez suena un poco mal la cena Mami yo me siento tuya Y todo es por usted Mami yo me siento tuya Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Mami yo me siento tuya Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Dile al noviecito tuyo Dile al noviecito tuyo Dile al noviecito tuyo